No, pinche tierra de traidores, pero está bien, todo está bien, Dios mío, esa es la bondad que no te has dado cuenta que tiene la fraternidad, pinche idiota, que muerdas la mano las veces que sea, vas a caler, wey, porque nuestro corazón late más fuerte que tu pinche traición, wey, pinche perro. No te has dado cuenta, wey, que has pisado tierra santa, que has pisado, wey, el grupo, hoy por hoy, más verga de todos. Tacos, tacos. No quieras dividir lo que no se va a dividir, wey. Ay, ay, ay. No se puede dividir lo individible, pendejo. Qué yaca. ¿Quieres, quieres, quieres meter división? Porque nosotros ya estamos enquebrados, al quebradecer, no puedes, wey. No puedes, no tienes la capacidad, eres nuevo, eres nuevo, wey. Ahorita ya empezamos a subir los estelares, los nuevos, wey. Forma al hijo de tu puta madre, cinco añitos, cinco añitos, y te escucho, pinche tarado. ¿Quién, padre? ¿Quién? No, wey. Tú no me estrellas porque te van a dar merga. Oye, ¿quieren ponerse, quieren ponerse a los mergazos con Sansón? ¿Cómo quiere esto? ¡Violencia física! ¿No lo crees? Oye, diez años en el cuarto y quinto, dos años de servicio, compartimiento tras compartimiento, perdiendo familia, perdiendo dinero, perdiendo, wey, las pinches esperanzas de salir adelante en la vida por dejar mi vida en esta puta madre, porque lo amo y estoy enamorado de alcohólicos anónimos. No lo entiendes, wey, porque eres nuevo, tú te enganchas por las putas, tú te enganchas, wey, por el desmadre, crees que doble A, crees que alcohólicos anónimos gira alrededor de una mujer, cuando en realidad las mujeres te dejan cuando entregas comida a esta madre. ¿Ah, no era así? Bocas son las guerreras que te acompañan, botan... ¿Verdad cómo me lo dejaste? ¿Verdad cómo quedó? La realidad de las cosas fue... ¿Cómo se escucha? Cuando se escucha, Windo, ¿cómo se acuerda? ¿Están más preocupados por mi vida que yo? La otra vez ahí en el cinche, en el foro de WhatsApp, decía un pinche atarado, ¡Ay, es que tú bien vergas el chimpancito y tus hijas sin tragar! ¡Oye, ¿y cómo salen, wey? ¿Están más preocupados por mis hijas que yo? ¡A mí ni me importan! ¡A mí me vale verga, wey! Mientras yo esté sobrio, mientras yo esté sobrio, wey, el importante soy yo. La mujer va y viene, los hijos van y vienen, el día de mañana los hijos van a crecer y se van a ir a la verga. Y así haya sido un buen padre, si tus hijos traen sangre culera, ni te lo van a agradecer. Ni te lo van a agradecer. Hay hijos culeros de padres poca madre. Ya vemos hijos culeros de padres que son culeros. Es la ley de la vida. A pelear, wey, a pelear por un pinche lugar en el Díaz Mirón. Si yo ya tengo mi lugar, mi lugar está en el Díaz Mirón, wey. Yo no ando de chismoso en ningún pinche grupo. Yo no ando de paracaidista en ningún pinche grupo. Yo no ando quedando bien con nadie, wey. Mi lugar está en mi grupo. A donde va mi gente, ahí voy yo, wey. Y lo sigo porque me nace, no porque me compren algo. No porque me convenga. Sigo a mi gente porque me nace. Pero es algo que tú no entiendes. Es algo que está lejos de tu entender, wey. Dice la primera tradición que tuvimos que calmar nuestros clamores internos para apaciguar nuestra alma, wey. Y entrar a la verdadera unidad. Hablas de unidad y ni siquiera concibes todavía el perdón con tus progenitores, wey. Un wey que no concibe el perdón con su padre y con su madre, toda la vida va a andar mal y pronto beberá. Vámonos a los hechos. Y aquí lo que pasa son los hechos millón. Es bien verga tirar terapia. Es bien verga jugar con sus mentes. Mira, les dije en la tarde. Nada bueno se ha dicho de los de la rapa. Y aquí están. Sí, sí, sí. Mentes débiles. Mentes débiles, wey. Si al final somos hermanos. Al final tenemos el mismo nombre, wey. No nos divide. No nos divide un grupo. Nos une la enfermedad, wey. Nos une la enfermedad. ¿Eh? Yo no entiendo la pinche. La tarea del huevo. De mantener unida esta madre. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Hay intereses de por medio. Mi objetivo no es el mismo que el que tiene este wey. Mi objetivo de estar aquí no es el mismo que tiene este wey. No, wey. Al final, wey. Al final solamente hay algo que nos une. No beber y no drogarnos por el día de hoy. Solo por hoy, wey. Solo por hoy. Chingue a su madre la rencilla. Chingue a su madre la división. Mira. Los que dividen. Los que dividen. Y los que parten. Un pinche grupo. Tardo o temprano. Regresan, wey. Porque en otro lugar. No encuentran. Su pinche pertenencia. Lo que has encontrado hoy mágicamente en el día del amor. Y ahora lo vas a encontrar en otro lado, wey. Yo no puedo decirle nada a este señor. ¿Yo qué le puedo decir? Si yo cuando llegué ya ni estaba. No me queda a mí decirle nada. Porque bien que mal. Cuando yo llegué. Es que fue y ya la había formado. Y no es nuevo. Trae años. El hijo de su pinche madre, wey. ¿Cómo me voy a ver? Ay, ay. No. Es que tú. Si yo también le he mordido, wey. Y donde estás parado el día de hoy. Este wey ya le formó. A ver tú cuánto tiempo duras en morder. Ya mordió. Ya mordió. Y no me siento muy verga. No me siento muy verga. Tú te sientes muy peteros. Ah. Ahora entiendo. Más bien, ¿no? Más bien. Tonto. Esto es de vida. Hola. Esto es de vida, wey. Y para hablar de vida te debes de sentir vivo. Quita tu pinche cara de panocha malmamada. No te voy a decir nada, pendejo. Quita la cara de pendejo, wey. Chica llena. Regala una pinche sonrisa. Sorrisa, colgate. Que se vea que tienes los dientes completos, no como este, wey. Que se vea que es tentadura propia. La guerra no es contra nosotros. La guerra es contra el alcohol. La guerra es contra la droga allá afuera, wey. ¿De qué te sirve venir? Junta y junta y junta. ¿Y dónde están tus aijados? ¿Y dónde están tus doceados? ¿Cuántos doceados has traído? ¿A cuánta gente doceas, wey? Por mensajes, por inbox. ¿A cuánta gente doceas? ¿A cuánta gente visitas? ¿A cuánta gente, wey? Le das seguimiento a su pinche recuperación. Si es que no te vengas a parar el culo, cuando de servicio no has caminado, wey. Cuando de servicio no conoces nada. No te pares el culo. Te vas a dar el culo. Si das el culo. Esa es la verdad. Si das el culo. Te queda grande un pinche escenario de estos. Porque el único que conoces es lo que te han dicho del Dias Mirón. No te has adentrado a la esencia del Dias Mirón, wey. Pareciera que estos escenarios, wey, se prestan para convertirse en un pinche ring de lucha. Pareciera que se presta, wey. Se presta para competir. ¿Quién sabe más? ¿Quién trae más terapia? ¿Quién le haya más? Todos estamos igual. Yo también vengo de la calle. A mí no me espantas. Tus pinches charrascas todas. A la verla. Te las hiciste con una gilet. Pinche depresivo pendejo. Pinche emo. Si tú eras emo, ahora ya eres bien chacada. Eras de los que se les daba su competito, wey. Te maquillabas con sombra negra y tus labios negros. Y traías tus uñas negras. Ya te pones la gorra así. Y ya dices, yo soy ya el baño. En el baño ni te topan, wey. Sales de la calle y tienes que salir antes de las 10 de la noche para que no te roben. Pinche ya, eh, no mames. Pues si cuando un güey, cuando un güey tiene calle se le ven la cara, se le ven la mirada, wey. Cuando un güey ha caminado por el pinche infierno se le notan sus pinches miradas, wey. Te notan tristeza, wey. Te notan, te notan bonilas. Son dos, de calle. Mira. Es serio, me tornera. Yo decía, yo decía el Gomi, ¿no? El Gomi se presenta como alcohólico. El Gomi tiene mirada de calle. Su cara, su cara dice que es, este, botarda de bilingüe. Pero lo aceptas, carnal. Lo aceptas, mijo. ¿No? O sea, aquí los alcohólicos son tus papás, no tú. ¿No? Pero lo aceptas. Y a lo mejor tu pedo es otro. Las hamburguesas, wey. Está bien, wey. Se trajo un doctor, sí. Está bien. Porque a lo mejor tú vas a llevar esa esencia de vida a tu hogar. Porque a lo mejor tú vas a llevar esa esencia, wey, de amor a tu hogar, wey. Y tú puedes ser el conducto para que tu familia se una y se fortalezca. Pero no vendas a pegar un papel que no te queda. No vengas a decir que eres alcohólico cuando tu pedo es una pinche perija. ¡A no mames! Cuando te trae loco, toda vez esa pinche panocha. Cuando en las pinches noches abraza la pinche anuada y todavía huele a Per... A... 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 Cuando todo te recuerda a ella, todo te recuerda a ella, hijo de puta madre. Hasta el pinche olor del pétalo, te recuerda a ella, cuando terminabas de coger y te decía, pásame. ¿Ya no quiere caber? ¿Ya no quiere caber? ¡A que pinche! A que pinche, tu coger. ¡Toma! Te traes pinche en el cuerno. ¡Sales a la calle! ¡Sales a la calle! ¡Sales a la calle en la pendeja! Mira, los deprimidos, los tristes y los depresivos en la calle los roban, pierden dinero, pierden celulares, están en la pendeja. ¿Y mi celular? ¿Qué es que anda en verga? ¿Alguien ha visto mi celular? Los pinches deprimidos, güey, son los que llegan al grupo con su cara de pendeja. ¡Pinche, ya! ¡Vas a pasar! ¡Vas a pasar! ¡Vas a pasar, Padre! ¡No, echa el techo! ¡Misla! ¡Pasa! ¡No, solo! ¡Pinche Gilberto Santa Rosa! ¡Déjame, Gilberto! Una tribuna no se desperdicia, porque tal vez hoy, güey, tal vez hoy en esta tribuna dependa tu vida, cuando verdaderamente depende tu pinche vida de alcohólicos anónimos. ¡Ponla ya, hijo de tu puta madre! ¡Pero ya cuando empieces a ver quién trae más, quién no trae! Cuando empieces a perjudiciar, cuando entra la pinche lucha de ellos, pues obviamente que ya no tenés que regalar, güey! ¡Llévate lucha a Toluca! ¡Tú me has traído una! ¡Tú me has traído una pinche cajita feliz, para que por lo menos te dales algo, pendejo! ¿Acaso yo te dije que filmar eso? ¡No dejas licencia! ¡Qué licencia le dejas a estos jóvenes! ¡Sí, Aníbal! ¡Tú me los enganchas! ¿Cómo le dices al pinche hijo del chamoyón que se quede, güey? ¿Cómo le incitas a que se quede? ¡Contesta, papás! Si te vives a parar el culo, ¡qué es tu dinero! ¡Qué papás! ¡Pinche chaca! ¡Pusito desherenado! ¡No te ha costado nada! ¡Hablas con los hijos del papá, eh! ¡No te ha costado nada! ¡Todo no se le ha dado! ¡Eres pasafortunas, hijo de puta madre! ¡Pinche Aníbal! ¡Eres pasafortunas! ¡Cuando un güey trae la pinche esencia de la lucha de la vida, güey! ¡Se denota en su recuperación! ¡No necesita demostrar nada! ¡Porque no viene por un lugar! ¡Porque ya sabe que ya lo tiene desde el momento en que está aceptado el niño! ¡Porque no es un pinche nucho! ¡Porque quieres pelear por un lugar! ¡Ya tienes el nombre Dios Milón! ¡Siéntate parte, idiota! ¡Siéntate parte! ¡Abraza la pinche pertenencia! ¡Cuando te dejes de sentir menos que los demás! ¡Ese día en serio verás! ¡Que nunca te quisimos hacer daño! ¡Que nunca te quisimos lastimar! ¡Que lo único que quisimos hacer era que crecieras, güey! ¡A mí me ha costado, güey! ¡Las pinches terapiadas de Víctor! ¡Las terapiadas del huevo! ¡Me ha costado! ¡Y quedarme en mi pinche silla! ¡Y reírme, y reírme! ¡Y entre risa y risa se te va la longanísico de tu madre! ¡Y la de Lalito! ¡Y entre broma y broma la verdad se asoma! ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no exponerte? ¡Yo no compito, güey! ¡Hoy mis pedos trascienden más allá de un pinche lugar en un grupo! ¡Hoy mis pedos son que mis hijas tengan una estabilidad emocional! ¡Hoy mis pedos, güey! ¡Trascienden a que mis hijas, güey! ¡No vivan el pinche infierno que yo viví! ¡Hoy mis pedos trascienden a poder serme fiel a mí mismo! ¡No una mujer! ¡No una mujer, güey! ¡Tan bien preocupados! ¡Y si ya regresó! ¡Y ya llegó con ella! ¡Y no, ya se fue! ¡Está chida la telenovela, ¿verdad? ¡No se puta madre! ¡Y el canal de las estrellas! ¡No, como la imagen así de la Silvia Pilate! ¡Final, acompáñenme a ver! ¡Chica! ¡Chica! ¡Ay! ¡Cuál va a ser el desenlace! ¡Acaso yo dije que él la pusiera tipo de tu puta madre! ¡Cuál va a ser el desenlace! ¡Cuál va a ser el desenlace! ¡El último enlace! ¡Fin! ¡Cuál va a ser! ¡La que yo le quiero dar, güey! ¡La que yo le quiero dar! ¡Si me porto bien! ¡Qué va a pasar, John! ¡Vaya bien! ¡Si me porto mal! ¡Qué va a pasar! ¡Que te vaya mal! ¡Oye, hijo de puta madre! ¡Pinche verguero! ¡Pinches tatuajes me los tienen obra negra! ¡Todos me tienen obra negra, hijo de puta madre! ¡Mañana vienes, te dicen! ¡Mañana ya! ¡Como los pinches macuarros! ¡Trabaja toda la semana para gastarse el dinero en un pinche fin de semana! ¡Venga! ¡Chepatá! ¡Venga, chepatá! ¡Venga, chepatá! ¡Pero bien ver! ¡Venga, chepatá! ¡Venga, chepatá! ¡Venga, chepatá! ¡Mira cómo me tiene ese culero! ¡Todo en obra negra! ¡Yo queriéndole presumir mis tatuajes al chat! ¡Y diciéndole que estoy a la par de su inversión! ¡Y su puta madre! ¡Y me entiende todo en obra negra! ¡Me dejas en mal! ¡Se supone que soy tu amigo! ¡Como les voy a presumir a estos güeyes que han robado! ¡Oye! ¿Por qué abusas de los alcohólicos? ¡Pinche pasado de verga! ¿Todavía les cobras? ¡Oye, esos pinches sopilotes que les cobran! ¡Pinche gallinas y culetas de aliento! ¡Era la parte! ¡Se ve chida! ¡Se ve chida! ¡Venga, chepatá! ¡Venga, chepatá! ¡Muy bien! ¡Cámbiamos el tema del día de hoy! ¡El día de resentimientos contra el alito! ¡Heridas del alma! ¡Nacuajes mal hechos! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡Tienes el talento, perro! ¡Tienes la capacidad! ¡Pero eres huevón, hijo de tu pinche madre! ¡Ese es el pedo! ¡Tienes la pinche capacidad, güey! Cuando recibiste un mensaje de este güey que te dijo ¡Vas bien! ¿Qué dijiste? ¡Ay, el chaco ya me felicitó! ¡Ay, te fuiste bien feliz! ¿Y de dónde quedaron esas pinches ganas? ¿Y de dónde quedó ese ímpetu? ¡Pinche agólico! ¡De ideas grandes y de impulsos cortos! ¡No es por talento, güey! ¡No es por talento! ¡Por talento tú no paras! ¡Lo que tienes de verbudo lo tienes de talentoso, güey! ¡Qué talentote, hija! ¡Pero falta acción! ¡Falta acción, hijo! ¡Volta! ¡Déjame presumir mis tatuajes con ese, güey! ¡Déjame que me luzca así mi playerita así sin mangas! ¡Mira, me vine de amarrango, güey! ¡Porque dijo el huevo! ¡Hoy soldados! ¡Hoy soldados y cabos! ¡Y no sé qué tanta mamada de líderes y generales! ¡No, yo soy un humilde servidor! ¡Yo no traigo fusil! ¡Yo no traigo fusil! ¡Yo lo único que traigo, güey! Es la verdad para un alcohólico. Yo me, yo me dedico a un alcohólico. Porque la terapia es de alcohólico alcohólico. La terapia es de enfermo enfermo. No necesitamos, no necesitamos rasgarnos las medias en una pinche publicación. ¡No seas pendejo! Los pinches recios de Facebook, ¡táenle la verga! ¡Ese fue choco! ¡Ese fue choco! Los pinches recios, los pinches recios de WhatsApp, ¡táenle la verga! Porque cuando subes esta madre, ¿te quedas? ¡Ese ya es! La fuerza que traen tus dedos para escribir debe de ser la misma fuerza que traiga tus dos. ¡Que se preste el pinche escenario para ponernos a cuenta, chaval! ¡Oye, peleándonos entre nosotros! Dividiéndonos entre nosotros cuando otros hijos de su puta madre quieren meterse aquí, güey. Cuando otros hijos de su puta madre nos quieren dividir, ¡no sean pendejos! ¡Ya pónganse la pinche camiseta del Díaz Mirón! ¡Y no las que vende el chava, sino la de adeveras, güey! ¡Y no cuesta $100 con las que vende ese güey! ¡Nada más cuesta buena voluntad bajarle de huevos! ¿Qué te cuesta decir? ¡Soy pendejo y quiero aprender! ¡Nunca dejas de aprender, güey! ¡Qué te cuesta aceptarlo! ¡Yo le he agarrado la maña al huevo! ¡O tú crees que yo me acerco y le digo ¡Ay, padrino! ¿Qué digo? ¿Pero a qué me subo a decir? ¡No! ¡Ah, pinche montaña! ¡He aprendido a través de qué? ¡A través de observar! ¡He aprendido a través de qué? ¡A través de las merguitas, güey! ¡Que tu ego no te gane! ¡Que tu pinche acuyo no te gane! ¡El orgullo lo único que te va a hacer, güey! ¡Es que te sientas más que los demás! ¡El orgullo lo único que va a hacer, güey! ¡Es que metas división! ¡En donde lo único que cabe es el amor, güey! ¡No te nemistes con los otros por una puta! ¡Ay, chica! ¡No te nemistes con los otros por una puta, güey! ¡Tal vez por cuatro! ¡Por cuatro, sí! ¡Pero por una, no! ¡Y que valgan la pena, güey! ¡No me vayas a tener una pinche pieza por la chimuela de charla, güey! ¡No te la cambien! ¡Oye, mis fans tienen percha! ¡Mis fans tienen, no! ¡Se arreglan bien! ¡Yo me peléo con una pinche fan que esté bonita, así, ensapatillada! ¡Oye, güeyo! ¡Mis traidor, güeyo! ¡Está grabando! ¡Puede! ¡Tú se escúmen de viña, de mano! ¡No, fraichello! ¡Una pinche puta, lucha, fraiche! ¡Esas puleras no valen verga! ¡Una puta fina! ¡Una pinche puta que digas! ¡Esta puta me saca de cóbrico de su puta madre! Ahí te andas peleando Por la que traen las pinches talones cuateados Te andas peleando Por la que tiene talones de polvorón Pinches uñas todas malpintadas La ubicas porque se ponen guaraches Y la única uña que tiene bien pintada Es la del dedo bordo Y todavía la ganas con remolques Pelea con una solterita Una pinche solterita Una que tenga verija de 15 años Una que no se rastrilla Y traiga toda la pinche verija perjudida Cuando quieres ser puta Una pinche de pilas Pero te adelanta tu test humilde Una que no tenga test humilde Que no tenga apoyo del acero Todo de guateado Yo sé que no se les puede pedir más a las de Catepec Yo lo sé wey Digo es que yo soy del centro De ahí Correo Mayor 122 Y yo en 201 Ahí crecí cuadrino No De pinche barrio de la B6 Sé lo que es no poderte parar en tu barrio Porque fileteaste un hijo de su puta madre Y bajarle al Carmen wey Y irte cuidando A ver si no te dan de pinche un contronazo Sé lo que es la calle wey Sé lo que es la pinche calle Pero eso no me hace más La pinche guerra ya terminó madrina La guerra ya terminó Y lo dicen los 45 La guerra no es contra fuerzas humanas La guerra es contra el pinche demonio Fui a compartir La otra vez a un grupo de ahí De Santa María la espera Y escuché un padre A un sacerdote Y decía ese wey Que en su cuarto no tenía Cristo Porque no tenía una figura religiosa Que ese wey tenía la cara De un pinche demonio Y que cada mañana Que se levantaba Se levantaba Y agarraba así la pinche cara De un demonio Y en vez de hacer un padre De 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 un padre Se decía Contra ti hijo de tu puta madre Contra ti es la pinche guerra No contra ti No contra ti No contra ti De un demonio ¿Te parece igual madre? De una cara de pinche chabón Como el carrito del Eugenio del mes Y no contra ti No contra ti No contra ti ¿Agrás con trece pico? Hoy vengo espiritual Que no Ya que no Hable, hijo de montaño ¿No? Túrense los que se tienen Que durar Suelten sus balas te salvan, no hay pedo, saquen su bus, para que el día de mañana, en una pinche puta, me puedan dar un abrazo verdadero, y si no me lo quieren dar, no hay pedo, si me lo han negado mis hijas, ¿tú crees que me va a tronar el abrazo de un alcohélico? Pero que el día de mañana, que nos encontremos en una pinche puta, no murmures a mis espaldas, que el día de mañana, que nos encontremos en otra pinche puta de estas, no vientes moladas pendejos, las moladas son para los putos, que el día de mañana, yo sé que tengo cara de mamón, y bueno, y no tengo la cara, soy mamón wey, pero eso me ha ayudado, eso me ha ayudado, a que ningún pendejo, y a no a cualquier pendejo yo le digo a mí, yo pongo esa pinche línea, yo pongo esa línea, no a cualquier wey yo le digo a mí, no a cualquier wey, no a cualquier wey, yo le abro mi corazón, si se viven momentos de amistad, pero tienes que saborearlos wey, yo en mi puta vida wey, en mi vida, he escuchado que el chaval, fíjate el chaval, es un buen subapa bien malo, y pinche mal, y el resto, creo que hasta lo vi hoy, en la pinche marcha de él, así como lo ves de malo, yo nunca he visto que este wey se rebaje, a encontronarse así con cualquier pendejo, tiene la capacidad, el wey tiene la visión, va a saber a quien le da terapia, que cada uno he aprendido, esta madre es de aprendizaje, es retroalimentación, esta madre es retroalimentación, que yo espero que ya todo haya quedado aclarado, no quiero mamadas, no quiero buquería, mañana sus pinches doradas en el Facebook, porque para otras si le rato viene su puta madre, che madre, espero que ya todo haya quedado aclarado, pero no aclarado el punto y entra el tema, no es cierto bandada, es cierto, mira si los pinches tolucos se pueden, se pueden apandillar, y los pinches tolucos pueden armar sus pinches con blocks, para darnos verga, porque nosotros no podemos hacer lo mismo, porque nosotros no tenemos la pinche capacidad wey, porque no tenemos la pinche maldita capacidad de ser uno hijo de su puta madre, tenemos un solo nombre, no nos divide el pinche estado, no nos divide el pinche municipio, sea San Andrés, sea 57.000, no sé qué pedo, sea la roca, son días mirón wey, el día de mañana que lleguen los pinches tolucos bien armados, ya lo vimos, están apandillando a los hijos de su puta madre, le están aventando a un chico de huevos, sienten bien verguita, el día de mañana que lleguen, y si le dan verga, si le dan verga a John, ay pues como me cae gordo a John, que bueno, y hasta voy a disfrutar, no, que tenga la seguridad de ese wey, que si ese wey participe y le dan verga, voy atrás de ti hijo de tu puta madre, a huevo, y te tiro esquina puto, a huevo, a huevo, no, así se empezó esta madre, como con las pinches técnicas así de la onda mi chava, no, así empezamos, esos puterías del beso no van con la onda tu, te lo voy a hacer, si hay una pinche panocha, dale forma de panocha, no van con la onda, no van con la panocha, creo que a ti tambien te vi en la panocha, saliste de la noche con el palotel hijo de la panocha, con ese wey se le dijeron adiós, no, yo me pongo chido guanda, no, yo me pongo chido guanda, buenas noches papá, aquí soy chava y también soy un alcohólico, drogadicto, chaval chaval chis, antes que nada, doy gracias a dios, por un día más de vida wey no, y este, yo escucho, o sea, yo escucho parte de la junta wey y yo no se porque manipulan una pinche puta tribuna y no tienes un pinche carácter wey, o sea un alcohólico wey tiene pinche diga de decir lo que piensa y siente hijo de su puta madre wey no, o sea, a mi me cae en la verga wey un pinche wey sin carácter, porque yo lo soy, o sea ya wey, aquel hijo de su puta madre que diga que no siente nada es el que más esta sintiendo, no, el que diga que, la otra vez me decían, me estas vendiendo lo de la familia, pues no hijo de tu puta madre, wey, pues yo tengo una pinche familia real, yo tengo una pinche familia wey donde tengo unos pinches principios, hay veces te enganchas, hay veces te subes, hay veces te bajas wey, no, unifica wey, unifica hijo de su puta madre wey, no, yo muchas de las veces ahí sentado digo, vale verga wey, que verga le estoy haciendo en esta pinche chingadera wey, yo ya no se si soy coronel, otra vez me decían que mi medalla era de los canchados, no mami yo no soy canchado soy coronel, eres coronel, yo soy amigo entre los amigos, y soy culero entre los culeros, pues a huevo, a quien le gusta ser una pinche persona, honesta, muchas veces sabes porque hablo de esa pinche manera de la familia huevo, porque viene mi mujer hijo de su puta madre, no puedo quedar mal, ante mi mujer wey, pues quien me va a darle comer hijo de su puta madre, o voy a estar ahí pidiendo la pinche cena, a ver quien se acomide a llevar más cenar, o sea ya chingas tu madre wey, no, o sea está bien que seas el papito chulo, pero no te pases de verga, también hay papitos chulos en esa, ahora le está haciendo un paro a esta chingadera, ahora si ya lo recoges, no chicas a tu madre tu y tu hijo de tu puta madre wey, que suban también la pinche matriz, que tiene, si son poquitos, porque el grupo está vacío, pues es una pinche realidad, tu crees que yo apenas me decía ese pinche puto pato, yo respetándolo porque es su padrino de huevo, no, me decía antes te la hacías de de pedo porque tenías dos niñas, ahora tienes cincuenta alcohólicos, a ver ni idea con ellos, a ver tienes que den su aportación, hijos de su puta madre, por cincuenta pesos, porque no hablan de que no pueden dar cincuenta pesos para el pinche compartimiento, hijos de su puta madre, yo tengo un pinche che, pero quien crees que da el pinche dinero ahora si te quedas callado, hijo de tu puta madre, pero habla de tu vida perro, porque no habla de su vida es más fácil hablar de los demás, no, ay el chava ya los está regañando otra vez, o hoy pues mamá de nada